Voy a leeros tres poemas del libro del lugar de las piedras publicado por Yaganes en la colección Elogio del Horizonte. Biblioteca. Mirabas los estantes. Te preguntaba siempre cuántos sueños habrían sucedido dentro de los volúmenes que ajados eran polvo. Cuántas manos creyendo en la perpetuidad terrible del amor, en la durable extensión de las cosas, en el enigma seco de la piedra. No sabías a qué aquellas bibliotecas transitorias, pero no de palabras, no de lomos, no de aquellas cubiertas ni de las rosas grana que dormían adentro de los más anticuados, de aquellos preferidos que creías eternos, de los que iban firmados por Homero, Cavafis, por Platón, Aristóteles y tantos, tantos nombres, pero no de esos otros diminutos que también iban llenos de poemas, de vida. Del cementerio aquel de los extraños dioses preguntabas, de sus blancos estantes, de las simas, de los mármoles blancos al pie de las iglesias, de las cavernas, mares, las escorias ya por siempre sin nombre. De todos estos libros de los que uno también viene formando parte, allí te preguntabas. No podías contar esos malditos ejemplares durmientes, sin lomo, sin espaldas, sin manos, ya sin ojos, sin la escritura lenta de la voz, sin el gramaje cierto del deseo, sin su caligrafía, nada, sólo el polvo que ileso venía a perpetuarse. Y no era ese polvo del hombre en sus pavesas, no era el polvo inaudito del hombre en su infortunio, no era el polvo volátil de una urna que se abre en un perdido ya columbario, no era esa ceniza amarga de Cartago, ni ese viento encarnado de un volcán de cualquier fechoría que sucede en las tintas naturales, en cimas naturales, en historias normales donde asapilan libros sólo para leerlos los inmortales dioses que duermen en columnas. Te preguntabas, sabes, amor, te preguntabas, y solamente había estantes en tu vida, solamente los nichos cercanos a tu sombra, solamente los nombres que iban apareándose, multiplicando nombres, dando así nuevo pasto a la historia, solamente las sílabas, los terribles sonidos de las hojas llegado el colofón, aquellas citas donde yo te decía, espero que tu amor, donde tú me dijeras, será así, donde otros pudieran desdecirse. Todas aquellas citas que se iban borrando y sólo había nada, los estantes vacíos, el polvo a toda vela, la penuria del hombre, los dioses alargando por fin esos tentáculos y tomando de aquí y de allá, de todas partes, las mujeres amadas, los niños inconexos, las virtudes más altas de quien fuera que soñara un instante. Ante tu mano ahora, el tomo en que Virgilio bajará a los infiernos, los ojos de Beatriz aferrándose a Dante, esos eternos círculos en donde nuestras manos tenían ya un futuro. ¿Para qué tantas páginas? ¿Para qué tantas cifras? ¿Para qué tantos vientres encuadernando vientres? ¿Para qué tantos ríos aportando más ríos y secándose? ¿Para qué tanto mapa? ¿Tantas casas alzándose en tomos de arquitectos como Le Corbusier, Bramante, Barragán? ¿Para qué tanto luto? ¿Una luna de luto iluminando todo? ¿Un resplandor de luto forjándonos la noche? ¿Un misterio de luto tapándonos los ojos? ¿Un lupanar de luto encendiéndolo todo? ¿Para qué aprendimos a leer desde siempre esas nomenclaturas infinitas que luego son finitas? ¿Los mapas de los cielos, el desfile desnudo de Orión, la vía láctea, la lista interminable de los godos? ¿Todas aquellas sumas restándonos los años? ¿Las restas cada una señalando la carne? ¿Para qué en los estantes tantos muertos? ¿Para qué en la memoria tantos dioses amor? Mientras la mano sola se desliza hacia la sombra abierta de un mármol de Carrara. Torso anónimo. Se parecía a ti aquel torso tumbado entre las aspidristras y los pies de los auces. Aquel invierno todo se parecía a ti, hasta la lluvia aquella enramándose lenta por las lentas riberas de los charcos. Aquel invierno todo tenía tu textura, los mármoles, las bellas vasijas ya desechas, los resecos laureles coronando las ilustres cabezas y los pozos. Todo iba anunciándote, como una lenta calle que va alzando sus casas, sus balcones, sus atrios ateridos. Las colmenas dejaban escapar abejas con tus ojos, repletas sus mil patas de miel, de tus inciertos labios que eran de cera. De todo aquello iba elevándose el cuerpo, desnaciendo la nada de tu sombra, envolviéndose el tiempo. Se parecía a ti, aunque desnudo era, la misma forma altísima de llevar tú la ropa, la misma piedra blanca de dibujar tu gesto. La misma arboladura de tus piernas, el mismo pedestal de tu sonrisa, acaso, solo fuera distinta a la inscripción que ya medio borrada parecía querer gritar tu nombre, entre aquellas arcadas de piedra, inclinándose hacia aquel corredor de columnas, de losas, rectangulares losas que se alzaban, apenas sin poder, recortadas por esas manos que tiene el tiempo, por esas uñas secas de los siglos que las viene arañando en su textura. Yo me hubiera sentado delante de aquel torso, me hubiera perpetuado en la delgada sensación que se iba clavando en mi costado, me hubiera detenido para siempre en su piedra, pensando que ya siempre estaría en la tuya, pensando que ya siempre me quedaría en ti, pensando que ya siempre se detendrían todos los calendarios, siempre los vientos detenidos, siempre la misma lluvia hiriéndose en tu espalda, cortándose en tu espalda, muriéndose en tu espalda. Aquel torso tenía la fuerza inmemorable de todo un coliseo, el salvaje jadeo del león, el quejido del público ya muerto que llenaba las gradas. Aquel, tu torso, el mismo, que ahora veo cruzar mi memoria y la niebla. Puella e gaditanae. Recuerdas, Lépidus, todas las sinfonías, las palabras, las veces que han llegado a tus ojos con tules todas las danzarinas del amor, y te han ido mostrando sus perlas, sus delgados cabellos orbitando sobre sus ojos tenues, labrados en la cara como labran en mármol las leyendas de ágiles guerreros como tú. Recuerdas sus cinturas talarpas que tañendo eran notas curvándose, removiendo tus labios y los verdes laureles que brotaban de tu vientre en la noche. Pero las danzarinas eran cada una la misma, pero las danzarinas todas siempre con la nostalgia de gustarte, pero las danzarinas siempre se sabían tu nombre, pero las danzarinas siempre bailaban con las sierpes del amor enroscándose a dustas en sus pechos, hasta llegar a hacerles cavernas en la sangre, hasta llegar a alzarles con el amor los pasos de aquella interminable geometría del baile que las iba dejando exhaustas a tus pies. Yo sé que no recuerdas el nombre, el pergamino de la joven que abría sus brazos y eran fronda, de la muchacha de Ónice que mostraba su piedra para que tú pulieras su oscuridad recóndita, para que tú escribieras en ella tantas sílabas que se dejan grabadas para siempre, para que tú anotaras aunque fuera la estela de tu amor. Yo sé que la miraste, que la viste envolverte con el velo mistérico que llevan las mujeres que nunca pudieron dar sus nombres, aquellas que tenían patronímicos como hijas del fuego o de la sombra, aquellas que añadían al silencio su cualidad de amantes, las que no respondían si las llamabas Livia o Gaia o Pubia o Sexta, porque su nombre era solamente tu nombre. Yo sé que tú recuerdas Lépidus, la vitria geometría de sus pasos, el colorido alegre de su gesto, el vaporoso traje que esparcía cuando la contemplabas desde el amplio triclinium. Ella era una mujer tallada en maderas oscuras, una mujer desnuda solo para bailarte, una mujer que hacía de la música un alto sacrificio clavándose en su silencio el nombre que llevabas. Yo sé que tú la hubieras llamado también Apia, Numeria, Tita, Publia, pero nunca Gelasta, Atela, Audens, Keika, y ella ya estaba ciega, cuando giraba ciega, ofreciéndote ciega en sus volutas todo, el incienso y su vida. Gracias. 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 Gracias.